Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este jueves 23 de junio, listos con la información más importante del día. Bloquean avenida Miguel Alemán por falta de agua desde hace una semana. Bombardeo de nubes y lluvia están beneficiando a la presa del Cerro Prieto, así lo afirma el gobernador de Nuevo León. Asesinan a dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, intentaban auxiliar a una persona. Pide AMLO a Biden la libertad de Julian Assange, fundador de Wikileaks. Y avanza en el Senado americano ley sobre control de armas después de tiroteos. ¡Comenzamos! Qué gusto saludarte en esta mañana de jueves casi viernes, jueves 23 de junio con la información más importante del día. Y vaya que siguen los bloqueos. La gente está molesta, la gente está desesperada, está harta de la falta de agua, atiende directamente a sus necesidades básicas y han tomado medidas, por supuesto, en gran parte por la necesidad sobre bloqueos. Bloqueos en las avenidas principales, en Miguel Alemán, en Avenida Garzazada, en su momento en la Avenida Universidad. Y parece ser que esto continúan. Ayer se trató de un bloqueo en la Avenida Miguel Alemán, donde vecinos de la colonia Nueva Linda Vista, en el municipio de Guadalupe, no cuentan con agua desde hace casi una semana. Residentes de esta colonia y zonas aledañas bloquearon la Avenida Miguel Alemán a la altura de la Avenida Olimpia para exigir que se restablezca el suministro de agua en sus hogares. Vecinos reclamaron que no cuentan con el líquido desde hace casi una semana, a pesar de que Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje, afirmó que la megafuga ya había sido reparada y que el suministro sería restablecido en el horario planteado. Entre pancartas, los ciudadanos gritaban que Cristina Díaz, alcaldesa de Guadalupe, y Samuel García, gobernador de Nuevo León, dieran la cara ante la crisis que se vive en el momento. Y hablando del gobernador Samuel García, vaya que ha tenido semanas y meses complicados buscando soluciones. El viernes anterior se presentó incluso un plan maestro con varias acciones puntuales buscando atender este tema a profundidad. Afirmó el gobernador que la pasada lluvia benefició a la presa del Cerro Prieto. Publicó un video en sus redes sociales donde se observa a la presa acaparando la lluvia y mencionó que el bombardeo de nubes está funcionando porque se están presentando precipitaciones en la zona citrícola. Afortunadamente parece ser que el tema avanza entre la recuperación de agua de ranchos que se la estaban robando. Ranchos de verdad no atendieron la necesidad, que no atendieron en el momento la crisis y que si seguían con el cinismo de robarse el vital líquido cuando hay cientos de miles de personas que hoy lo están padeciendo. Entre ese tema, la donación a voluntad de algunas empresas como Heineken, como Ternium, que han cedido algunos pozos y estas son parte de las estrategias, parte de las formas en que el gobierno del estado busca solucionar un tema que hoy por hoy es la crisis. La número uno de Nuevo León. En información nacional, asesinan a dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua mientras intentaban auxiliar a un hombre tras la búsqueda de refugio por parte de un hombre en un centro religioso. Dos sacerdotes lo atendieron y lo auxiliaron. Sin embargo, su agresor del que huía entró al lugar y abrió fuego contra los sacerdotes y el hombre que se estaba escondiendo falleciendo los tres. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que ya se identificó el autor del crimen y que se están realizando labores de búsqueda. Los hechos ocurrieron, por cierto, en el municipio de Urique, en Chihuahua. Y en más información nacional, pedirá Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, a Joe Biden la libertad de Julian Assange, fundador de Wikileaks. Tras revelarse que sería extraditado a los Estados Unidos bajo cargos de espionaje, el presidente informó que le pedirá a su homólogo de Estados Unidos, a Joe Biden, que atienda el caso buscando la libertad de Assange. López Obrador dijo que el periodista tiene las puertas abiertas en México en caso de que pueda ser liberado y reconoció su labor de investigación por revelar informes de embajadas de Estados Unidos, donde se hablaban de crímenes que se habían realizado, incluso también de actos de intervencionismo. Atrás quedó la política de yo no me meto, de yo no intervengo en otros países. Hoy AMLO pide la libertad de Julian Assange, fundador de Wikileaks. No podemos normalizar el ver a niños trabajando en la calle. El trabajo infantil vulnera sus derechos y su integridad. El gobierno de Nuevo León y el DIF estatal, con su programa PAPTI, busca protegerlos. Tú puedes ser parte de la solución. Reporta al 075 o al correo electrónico PAPTI arrobatifnl.gov.mx. Haz la diferencia. Y vámonos con información internacional porque después de estos tiroteos que han causado indignación en todo Estados Unidos, incluso me atrevería a decir a nivel mundial, avanza en el Senado americano un proyecto de ley sobre control de armas. La iniciativa contempla restringir la adquisición de armas, autores de violencia doméstica, tener registro de menores de 21 años que adquirieron un arma y propiciar programas de salud mental y seguridad escolar en las escuelas. Se espera que la votación suceda esta semana antes de que el Senado tome un receso de aprobarse. Sería la primera legislación más importante sobre control de armas en décadas, esto tras los tiroteos masivos recientes que consternaron al territorio estadounidense. Al fin avanza una ley que busca controlar, regular de mucha mejor manera el acceso a las armas. Hasta aquí la información más importante de este jueves 23 de junio. Yo soy César Ulloa, arroba César Ulloa G y esto es Contraportada por Altavoz MX. Nos escuchamos mañana con mucha más información. Excelente día.